¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es jueves 24 de diciembre. Estamos entrando a la Nochebuena. Hago estas cápsulas desde la Ciudad de México y son 10 para las 7 de la noche. Así que bueno, pues de una vez. Lo diré al final de cualquier manera, pero bueno, ten una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. ¿Qué significa en términos del camino espiritual esta fecha? Pues, digo, puede ser muy profundo y nos llevaríamos aquí horas. A mí me gusta trabajar sobre dos líneas a partir de la Navidad. Una que tiene que ver con que, de acuerdo a la tradición católica, e insisto, de manera simbólica, el acercamiento de Dios a su creación. El acercamiento simbólicamente es que Dios, que no nos deja, que no le bastó con lanzarnos, como algunas teorías filosóficas lo proponen, sino que nos acompaña y nos acompaña, o nos acompañó en esta situación de la natividad, del nacimiento de su propio hijo encarnado, al nivel de sus criaturas, que no es en realidad su hijo, sino es él mismo, en una de sus versiones, que Dios está aquí, en presencia física. Le preguntan alguna vez a Cristo que dónde está Dios, y él dice, bueno, pues cuando te piden limosna, cuando compartes el pan, ahí está la manifestación de Dios. Entonces es un gran pretexto para saber que Dios está con las personas con las que vas a pasar la noche buena, y que incluso también, si no vas a pasar la noche buena con personas, Dios, tú mismo que me está huyendo, si pasaste la Navidad solo, o si vas a estar en un rato ahí solo, eres también tú una expresión de esa divinidad. Eres justo también ese niño nacido, Dios está usándome para mostrarse amoroso y acompañar a los otros. Pues decía Facundo Cabral, cuando te digo te amo no soy yo, quien te dice te amo es Dios, que por medio de mí está expresando su amor para ti. Ok, bueno, esa es una de las líneas que podemos usar a partir de eso. Aclaro, y la otra es la renovación, el hecho de que nosotros cada año pasemos por el mismo proceso, creas o no, seas religioso o no, hay una posibilidad de renovación. E incluso el origen natural donde se combina esta cuestión mítica con los procesos naturales tenía que ver con que cambiamos en las etapas del mundo, pues, de las estaciones, primavera, otoño, verano, invierno, se van modificando, y cada una es una oportunidad siempre nueva, siempre inocente, de rectificar nuestro camino. Sino rectificar nuestro camino no es una cuestión moral, es una cuestión de la meta a donde me he enfocado, qué tan lejos, qué tan cerca estoy de la meta que quiero, de lo que estoy destinado por mí mismo, por mi propia conciencia, a hacer y a regalar al mundo. Y la entrega de hoy, del manual del guerrero de la luz, que es la número 76, tiene sentido navideño, yo por eso creo que siempre las cosas terminan por ajustar. Dice esta entrega, el guerrero de la luz tiene la espada en sus manos, la espada, acuérdate que eran, son pensamientos, palabras y acciones. Siempre está en mi voluntad lo que voy a pensar, decir y o hacer. Es él, el guerrero, quien decide lo que va a hacer y lo que no hará bajo ninguna circunstancia. Sus propios valores, los valores que lo van a determinar. Hay momentos en que la vida lo conduce hacia una crisis. Se ve forzado a separarse de cosas que siempre amó. Entonces, el guerrero reflexiona. Reflexionar es flexionarse. Recapacita, recentra en él mismo. Analiza si está cumpliendo la voluntad de Dios, que es la voluntad de la vida, la voluntad del amor, la voluntad de su interior. Mucho cuidado, te sugiero que revises con todo cuidado qué concepto tienes de Dios, porque va a ser determinante con respecto a lo que vayas a hacer. En estas cápsulas están, y si no, comunícate conmigo, te paso la bibliografía, las conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, ahora yo, del maestro Mario Puig. Clarísimo, para renovar los conceptos que tenemos con respecto a Dios. Entonces, analiza si está cumpliendo la voluntad de Dios, o si actúa por egoísmo. Y en el caso de que la separación esté realmente en su camino, la acepta sin protestar. Esta separación será la crisis, esta separación será la enajenación, esta separación será el reconocer que no estoy, ahorita lo decía, qué tan lejos estás de tu felicidad, qué tan lejos estás del camino que quieres emprender. Vas, si alcanzas a ver esta charlita antes de medianoche, o a la cena, vas amoroso, o vas comprometido, o fuiste, si la estás viendo después, fuiste amoroso a la cena, me tocó en casa de los suegros, y estoy siendo amoroso, estoy siendo inocente, voy con otra disposición para escuchar a la familia de mi mujer, que también ya es mi familia, porque al final de cuentas, así es como tal, o me repito con los años, y entonces ya estoy prejuzgando el asunto de que las navidades son así y asado, etcétera, etcétera. Esos pensamientos son los a los cuales hay que reflexionar y revisar qué tan lejos están de tu meta como ser humano, como un hombre feliz, una mujer plena, etcétera. Y si no estás ahí, entonces dice, en el caso del guerrero de la luz, lo acepta sin protestar, basta de batallas, estos son mis resultados, esta es mi disposición, esta es mi situación vital, la acepto cariñosa, amorosamente. Si por el contrario, tal separación fue provocada por la perversidad ajena, es implacable en su respuesta, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Tú pones tus límites, tú los sostienes, diálogalos contigo, con tus sentimientos, con tu corazón, con tu espiritualidad, con tu coach, con tu terapeuta, etcétera, etcétera. El guerrero es dueño del golpe y del perdón. El guerrero sabe si marca el muro, o desvía su camino de la persona que le está haciendo daño, de la persona que pretende abusar de él, o perdona. Perdonar no significa se somete. Y sabe usar los dos, con la misma habilidad. El golpe para zanjar, para liberar, para curar, o el perdón. E insisto, el perdón, evidentemente, ni siquiera me voy a detener a explicarlo, el perdón sano, el perdón que me deja entero, el perdón que me permite comprender las circunstancias del otro, y que muy probablemente, en esas circunstancias, yo, dado su nivel existencial, su nivel de conciencia, hubiera hecho quizá lo mismo. Venga, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. De verdad, deseo que, pues que estas reflexiones te sean muy útiles. E insisto, pues, si vas en camino de tu, de tu noche buena, ve nuevo, ve novedoso, solo por experimentarlo, vete amoroso, empieza a generar ese niño Dios, ese niño inocente, en esta posibilidad. Y si ya pasó la noche buena, bueno, pues adelante, revisa cómo la viviste, que estés en paz contigo, si no pasó el proceso de esa manera, siempre, siempre, en cada momento, es la oportunidad, de ese nacimiento, del ser interior, de esa natividad, del ser espiritual que estamos guardando, y que urge, le urge al mundo, más que nunca, posiblemente, o igual que siempre, no importa, que aparezca para tener una vida plena, feliz, tranquila. Feliz Navidad. Gracias.